Decían en el anterior audio, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Primero en materia de lo que es el mundo y después de lo que está pasando en la iglesia. Es decir, ¿qué estamos viviendo? Como personas que viven su tiempo y que son personas de fe. Bueno, a todo esto dicho anterior se le suma el famoso coronavirus, el COVID y todo esto. La respuesta de la mayor parte de los pastores al coronavirus, ¿cuál fue? A la llamada pandemia, bueno. Fueron misas virtuales, fueron ningún sacramento, iglesias cerradas. Resultado, ahora reabiertan las iglesias, y no todas, no todas, no todas. Una disminución drástica de la existencia. Que uno diría, bueno, estuvieron cerradas, ahora vendrán. No, no, al contrario, hay menos que antes. Ahora, ¿se podía esperar otra cosa? Cuando la señal era, y es, que en la iglesia te contagias. Y cuando la misa es lo mismo verla presencial que verla en streaming. O cuando no son tan necesarios los... Confesarse, bueno, puedes hacer tu contrición y... Ah, comentamos el tema de cuándo el Papa y los concilios son infalibles también, y mencioné el sisma del occidente. Y luego vinimos a lo más actual, se comentó los signos de la familia de los años 2014-2015. Y el resultado fue la exhortación post-sinodal a Mores Leticia. También comentamos el pedido de declaración de los cuatro cardenales, los famosos Dubia, los cinco dudas. Bueno, al respecto de esto, quiero agregar algo que no había dicho antes. Finalmente, en tema de la Mores Leticia hubo una respuesta, porque es una carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires sobre la interpretación de Mores Leticia. Esa carta estaba fichada, si no recuerdo mal, el 5 de septiembre del 2016. Es decir, lo recuerdo, lo tengo anotado, pero no sé, creo que está bien lo que anoté. Luego, como respuesta, hubo una carta del Papa Francisco que aprueba esa interpretación. Y que fue incluida en el Acta Apostólica Sedis, de la Santa Sede. Esa carta de los obispos argentinos fue la respuesta que se estaba esperando. Y ahí sí, entonces vemos que en esa respuesta hay un cambio. Hay un cambio que va más allá de una controversia sobre la moral sexual o sobre los criterios que tenemos que tener para comulgar. Porque se trata de un principio que está en juego y que son los actos intrínsecamente malos. Es decir, la Iglesia siempre dijo que no importa las circunstancias, hay actos que son intrínsecamente malos. Son siempre malos, podrán tener atenuantes, pero no por eso dejar de ser malos. Y nunca convertirse en buenos, nunca. Por ejemplo, el aborto, que es matar a un inocente, es siempre un acto malo. Aunque puede haber habido atenuantes, presiones para hacerlo, qué sé yo. Como dicen, bueno, fue violada la persona, pero tampoco, es un atenuante, pero no deja de ser malo, siempre es malo. Porque esa vida, en su inocente, es el más inocente de todos que está pagando por todos. Y que bien podría traerse a la vida y alguien que para eso estaba, como decía la Madre Teresa, dénmelo a mí, no lo maten. Y lo mismo pasa con el adulterio. El Señor lo dejó muy claro, eso es clarísimo en la Escritura. No puso descuentos al adulterio. Y este principio fundamental de los actos intrínsecamente malos, fue recordado también en la encíclica Veritatis Esplendor de Juan Pablo II. Siendo ese también un magisterio ordinario. Pero en continuación con el magisterio de siempre que tuvo la Iglesia. Que fue resistido, fue resistido. ¿Por qué? Porque estaba esa corriente. Esa corriente de resistencia, como estuvo ya en Manevite con Pablo VI. Los actos intrínsecamente malos excluyen de por sí a la recta conciencia. No se puede decir que hubo recta conciencia cuando hubo un acto intrínsecamente malo, es una exclusión. Si la Iglesia los aprobase, estaría admitiendo el pecado. La misión de la Iglesia es denunciar el pecado y advertir de sus consecuencias nefastas. ¿Dónde nos puede llevar el pecado? Nos puede llevar a la muerte eterna, al infierno. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Acoge al pecador. Pero para que se enmiende y no para que siga pecando. O para confundirlo, para engañarlo de que, bueno, lo que hizo no era tan malo después de todo. Porque una tal falsa caridad lleva al pecador a la muerte eterna. Pues este principio no aparece en la Carta de los Obispos Bonaerenses. Y se dice, por ejemplo, en la Carta dice, Si se llega a reconocer que, en un caso concreto, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la Nueva Unión, Amor y Leticia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. Y da, como notas, hace referencia a las notas 301, 302, 336 y 351 de Amor y Leticia. Esto, sigue diciendo la Carta, a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. Es decir, tanto la Eucaristía como la Reconciliación le dan al tener el perdón, que no sé cómo, porque si no está la gracia que se da es porque se requiere el arrepentimiento y no volver a cometer el pecado. Pero aquí habría un reconocimiento de la falla de todo esto, pero se sigue pecando. Entonces, ¿qué gracia va a venir? Yo eso no lo entiendo. Seguir madurando y creciendo, seguir en esa vida. Aquí, aparte que no sería nada edificante para su hijo un padre adúltero, se está diciendo que el fin justifica los medios. Y así se destruye el armazón de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque desaparece el pecado. Ya que cuando alguien peca, siempre busca lo que crees bueno para él. Es decir, el que peca, peca ¿por qué? Porque le parece que es deleitable, apetecible, bueno lo que está haciendo. Si un fin que yo creo es bueno, justifica el mal, entonces el pecado queda justificado. O sea, el mal queda justificado. La carta dice también que el sacerdote que acoge al penitente, acepta su recta intención y su buen propósito de colocar la vida entera a la luz del Evangelio y de practicar la caridad. Bueno, pero ahora hay recta intención y sin embargo se sigue pecando. La solución, la recta intención es dejar de pecar, no hay otra. No dejar al otro si no se puede, vaya a saber. Es decir, están los dos conviviendo, bueno, no se puede dejarlo, bueno, no sé, puede que sí, que no se pueda, pero sí se puede dejar absolutamente el pecado. No a la persona, pero sí al pecado. Es decir, ¿cómo se deja el pecado? Viviendo en continencia. Y después afirma que se está siguiendo lo enseñado por San Juan Pablo II. Dice, según la enseñanza de San Juan Pablo II. Sobre la vida en continencia de los divorciados una nueva unión. Pero en realidad se está negando esa enseñanza. Justamente ahí, cuando se dice, se puede. Dice, proponer el empeño de vivir en incontinencia. O sea, se puede. Se puede proponer. No, se debe, no se puede. Y solamente, dice, cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible. Aquí sí está. Esto es la moral situacional. Si es posible. ¿Cómo si es posible? Está siempre la gracia de Dios de por medio para que se cumpla la ley. Por eso, alguna vez lo comentamos. ¿Cuál es el concepto detrás de todo esto? Que la ley no se puede. No es para todo alcanzable. No es para todo posible. Entonces, bajemos el listón. Bajemos. No, no. Para aquellos que no pueden. Entonces, bueno, vamos. Le damos la comunión. Le damos la absolución. Y que sigan así. No, no. No, no. Porque eso es trágico. Porque el sacerdote que lo hace está pecando ante Dios. Y está gravemente. Está llevando a otros al pecado. Y se habla de acompañamiento. Es decir, permitir el acceso a la Eucaristía. Aún si se sigue viviendo. Como si se muere un sobrio. Así como marido y mujer. Bueno, ese es un acompañamiento en el mal. No en el bien. No es el camino del bien. Con la señal que el mal puede ser no tan malo. Y que eso de arrepentirse de algo que le separe eternamente de Dios. Bueno, no es tan urgente. Que ya lo hará cuando sienta que está. Que puede ya estar. Esto es terrible. ¿Qué pasa si la persona muere en el interín? Después que le ha dado la absolución. Que le ha hecho todo eso. Sigue viviendo así. Y acaba un tiempito. Murió. Hay que recordar que, bueno. Esto de los obispos. En ciertos criterios. Ese magisterio también que ellos ejercen. Que es magisterio ordinario. No se puede adherir. Está equivocado. También los obispos se le opusieron al Papa Pablo VI por un manevite. Un manevite que reiteraba las enseñanzas de la iglesia sobre la inmoralidad del uso de anticonceptivos. Pues hubo conferencias episcopales, como las de Bélgica, como las de Austria, como las de Canadá, que publicaron documentos rechazando su magisterio. Así que, por eso mismo digo atención sobre la adhesión. Y uno con esto no está diciendo, a ver, porque ahí viene, entonces después, ¿qué eres? Ah, no, tú eres el que está en contra del magisterio. Y bueno, y minando uno de los puntales de la iglesia, en fin, ¿no? Bueno, en respuesta a estos obispos bonaerenses, el Papa escribió, el escrito es muy bueno y explica cabalmente el sentido del capítulo octavo de Amores Leticia. No hay otras interpretaciones y estoy seguro de que hará mucho bien. Por lo tanto, ya estuvo respondido, porque además quedó en el acta apostólico Cedis. Así que ya está, ya está, ya no hace falta más los dubias. Respóndelo, fue respuesto, respondió así. Ahora, por su parte, Canar Mühla, Mons. Chaput, que era el arzobispo de Filadelfia en ese entonces, y otros interpretaron esa ambigüedad de Amores Leticia, no como la interpretaron los obispos de Buenos Aires, sino en continuidad con el magisterio anterior. Es decir, que cualquier afirmación que era ambigua o confusa, la respondieron por las encíclicas familiares consorcio y veritatis esplendor del Papa Juan por el segundo, por los donas de Trento y por muchos otros, muchísimos otros documentos del magisterio. Sin embargo, estos prelados, y cuando nosotros también decimos estas cosas, son acusados de ir contra el Papa, nada más erróneo, de querer causar un sisma, de tener una mentalidad rigorista, de no ser suficientemente misericordiosos. Es decir, lo que se hace, como siempre, se descalifica a la persona, pero no se discuste sobre los argumentos, porque saben que no hay razones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando no puedes vencer en la discusión porque los argumentos son irrefutables y porque hay toda una historia detrás, puedes descalificar a la persona. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Gracias por ver el video.